Posición, otra sacudida de Select for Money, finalmente abren las compuertas y están en carrera al centro Jess Bayerich, que es el que sale a dominar en los primeros 150 metros, se despega con tres cuerpos, lucha grande para el segundo rotor, domina ahora por el pescuezo, Tion de Chelo adentro al tercero, a un cuerpo en el cuarto, Gibson Crick a medio, para el quinto, Luchans, Lamins, Lou, Venus, Sony a la parte de afuera, también Sirius Outlaw, más atrás Select for Money con West Side Star último, se acercan ahora al poste de los 700, Jess Bayerich, cuerpo y medio en la delantera, Tion de Chelo para el segundo lugar, ahora vuelve al segundo rotor, a un cuerpo Tion de Chelo al tercero, a medio en el cuarto, avanzan juntos a la parte de afuera, Slamins, Lou, y Sirius Outlaw, faltando 400 metros para el final, Jess Bayerich, cuerpo y medio al frente, Rostor, Ataca adentro en el segundo, Rostor, a la delantera aquí en los 225 finales, Rostor se despega con dos cuerpos y medio, Slamins, Lou, afuera, pasa ahora al segundo en los 100 metros finales, Rostor, cuerpo y cuarto al frente, Slamins, Lou para el segundo, no puede hacer más, ganó por cuerpo y cuarto, Rostor, segundo, Slamins, Lou, más atrás llegó Sirius Outlaw con Select for Money, Jess Bayerich, el resto atrás con Gibson Creek en el último.